¿Cómo se va a trabajar? Bueno, anoche se ha lanzado el operativo de seguridad, como en cada fecha especial o cada fin de semana largo, es un operativo que se realiza con todas las dependencias policiales de nuestro municipio y también con diferentes áreas de la municipalidad de Monte Carlo, entre ellas tránsito municipal. El objetivo es cuidar y cuidarnos, sabemos que durante estos días de feriado muchos vecinos se movilizan, pero también recibimos muchos visitantes, así que la idea es hacer prevención principalmente, pero también un control que abarque no solo las distintas avenidas del centro, sino también los barrios y la colonia por supuesto, así que en el operativo estuvieron presentes todos los jefes de las distintas dependencias policiales y también efectivos que van a estar ayudando al control y la prevención durante todo el fin de semana largo de Semana Santa en Monte Carlo. Siempre pedimos la colaboración de toda la sociedad y también de los jóvenes que sabemos que usan estos hermosos espacios, como la Plaza San Martín, la Plaza Oleta La Paloma, la Avenida El Libertador, que ha quedado tan linda. Bueno, de eso se trata, de poder disfrutar de estos espacios, pero convivir también con los vecinos que residen cerca de estos espacios tan lindos y bueno, de alguna manera también no se les va a sacar a los jóvenes de la avenida, pero sí les pedimos que el sonido de la música sea un sonido tranquilo, porque entendemos también que hay mucha gente que descansa y obviamente la cercanía con el sanatorio de Monte Carlo, así que bueno, creo que entre todos podemos convivir y disfrutar de estos maravillosos días después de tanta lluvia.